Volver, volver a sus brazos otra vez Llegaré hasta los meses, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¿Qué te pasa Cornelio? ¿Por qué lloras? Tonte contenta que ya viene el día 10 de mayo, el día de las jefecitas Pero yo no tengo más Lo que todo es en el pueblo, para siempre y nunca más